Freestyle Session Volumen 2 Puto Diego De que no servirá huyar con la luna llena Si no hay oído que sientan la misma pena Yo, 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 yeah De que no servirá huyar con la luna llena Si no hay oído de otros lobos que sientan la misma pena Para extinguir la colmena entra por la reina Mentes desiertas beben agua de mis letras Lo sientes por detrás como el boomerang Como tu miedo al que dirán Lo estamos quemando como Notre Dame Escribir y grabar sin buscar tu voluntad Ni tu aplauso, ponme otra base, llena otro paso Vamos a reventarlo sangrando temazos Mis ídolos son mis hermanos Tus ídolos son traquetos bolivianos De esas que tiren la piedra y esconden las manos Patrullando como la apesta por tu barrio No busordo, no formo parte del rebaño Paso mirando pa' otro lado como Ronaldinho Cosas que aprendí de niño Constancia y empeño Escribiendo el sufrimiento Otros empeñaron el talento Decorando el exterior estando vacíos por dentro Doble fondo, doble tempo Rompe el bombo, suena gordo Díselo a Diego Brilla en mis ojos como buscando oro Aprendí yo solo, chándalo polo No lo he escuchao pero suena gordo Brilla en mis ojos, chándalo polo Pratuler en mis ojos como la apesta o Gracias por ver el video.